Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga y les guarde desde Colombia. Les saludo a su pastor, hermano y amigo, pero a Pablo Maya, trayéndoles estos tics, que son mensajes contestados de la palabra del Señor. Hoy lo hacemos en el libro de Job, capítulo 12, verso 12, que dicen, En los ancianos está la ciencia, y en la largura de edad, la inteligencia, gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, algo que yo siempre he tratado de compartir con la gente joven, y es decirles, yo quisiera tener la juventud que usted tiene. Y me dicen ellos, hermano Pedro, yo quisiera tener la sabiduría, la inteligencia que Dios le ha dado a usted, ya siendo una persona de edad, gloria al nombre del Señor. Job le decía al Señor, esto es una realidad. En los ancianos, en la edad, está la inteligencia y está la sabiduría. ¿Por qué, mis hermanos? Porque uno aprende a ser inteligente, aprende a ser sabios, después de haberse dado contra las paredes. Porque cuando uno está muchacho, mis hermanos, no entiende ni comprende, por más que le den consejos, por más que le digan, mire esto, yo estoy aquí, yo, no, y no, sino, como dice, el mejor aprendizaje es el del error. Entonces, después de tantos años, en el caso mío, de 68 años, mis hermanos, yo cometí en mi vida horrores y errores, gloria al nombre del Señor. Obviamente, mi hermano, le doy gracias al Señor porque él me rescató, me salvó, gloria a Cristo Jesús. Y por eso yo le digo a los jóvenes, yo quisiera tener la edad que tienen ustedes, porque con esa edad que tienen ustedes, que tienen salud, gloria al nombre del Señor, y yo ya teniendo inteligencia y sabiduría como la tengo ahora, mire, mis hermanos, pudiera trabajar mil veces más de lo que estoy trabajando, gloria al nombre del Señor, para la causa de Cristo Jesús, para la extensión del Evangelio, para la extensión de la Palabra del Señor. Joven, no se ve contra las paredes, el mejor aprendizaje está, es en mirar a los ancianos, mire, algo que yo, una característica que yo tenía era que cuando yo iba a visitar a mi mamá, mi mamá era una anciana de 90 años, siempre me gustaba irme, hacerme un lado con ella los dos solos y preguntarle las cosas antiguas, y me gustaba escucharla a ella como me contaba, como era ella de niña, como eran mis abuelos, mis abuelos, gloria al nombre del Señor, porque yo comprendía que en las palabras de ella había sabiduría, y había ciencia, gloria al nombre del Señor. Entonces, joven, aproveche esa juventud, mire a los ancianos, mire a las personas que tienen en edad, mire en esa sabiduría, para que usted no cometa los errores que ellos cometieron, gloria al nombre del Señor, y así le puedan servir de todo corazón al Señor. Por lo del Señor, para mí fue un gozo, fue un placer estar con usted, Dios le bendiga y le guarde, no se lo olvide, comparta este video, haga el amor de evangelista. Si me está viendo por YouTube, le quiero pedir un favor, suscríbase a este canal, si ya está suscrito, le quiero pedir otro favor, muy especial, en la parte de abajo a la derecha, donde dice suscripción hay una campanita, denle click a esa campanita, para que, para que cuando yo suba un video, o hago el al vivo, a usted sea notificado que lo estoy haciendo. Dios le bendiga y le guarde.